¿Dúdame? ¿Otro gran fan de Teófilo Gutiérrez? ¿Benedete al Deportivo Cali? Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno, intentamos con la noticia. Si tú dame, un fan más de Teófilo Gutiérrez elogió y recomendaciones a Reynaldo Rueda. Lo que dijo Dúdame sobre Teófilo Gutiérrez y la Selección Colombia. En entrevista para Plag de Porto Blue Radio, Rafael Dúdame habló con mucha prioridad sobre Teófilo y las voluntades futbolísticas que ha encontrado con él. A los pocos días de asegurar que Teó lo hizo un mejor entrenador, continúan elogios para él. Es el hombre encargado de liderar en el campo al equipo que ya está en la final. Así habló cuando le preguntó por él la Selección Colombia, a la que hace ya varios años no es convocado. El profe Renaldo Rueda me conoce bien y ustedes saben que soy muy respetuoso al cargo de seleccionador. Además, es un gran maestro y amigo. Voy a hablar como hombre de fútbol y pretender que mi palabra influya en la decisión de él. Cuando es técnico de selección, por sentido común, se debe ver a los equipos que están peleando títulos. Ni la nómina de Porteo Cali, sé que hay jugadores para la Selección Nacional. Teófilo Gutiérrez es uno de ellos. Y agregó, hay algo más importante, el talento y la capacidad de él. Uno las consigue, pero para los grandes logros se necesitan jugadores con jerarquía. Que sepan soportar la presión y la ansiedad. Allí nadie discute la jerarquía de Teo. Sus pergaminos, su carrera, tiene un gran presente. Para concluir, digo, lo he dicho desde el principio. Con Teófilo tuvimos una afinidad, una empatía total. Conversamos como hombre, profesional, como ente de fútbol, con transparencia. Efecto, profesionalismo. Él sabe cómo hacer dentro de la cancha, es maduro dentro y fuera de la cancha. Pues bueno gente, esas fueron las palabras, te dudame, para el blog deportivo de Blu Radio. Elogiando a Teófilo Gutiérrez, diciendo que es un fan más de Teófilo Gutiérrez. Bueno gente, vimos la noticia, dice así. Vuelve Benedetti al Deportivo Cali. El conjunto azucarero estaría planeando el retorno del poeta. El técnico argentino Santiago Solari, entrenador de la América de México, declaró de algunos días que el volante colombiano Nicolás Benedetti no entre en sus planes para el 2022. Aunque el poeta tiene contacto con el azul crema, hasta el mes de diciembre del 2013, el club mexicano lo ha declarado como jugador intransferible, ya que su aporte no fue el esperado desde su arribo hace un par de años. La información del periodista Salomé Fajardo indica que conciendo la situación de Bogotá, desde Porto Cali buscan repartirlo para la próxima temporada. En el verde o blanco lo consideran una ficha clave, a pesar de que su experiencia en México haya presentado múltiples inconvenientes. Según algunas versiones de prensa de México, el jugador de 24 años también lo sigue en desencantado. Mazatlán y Nekata, aunque hasta el momento no hay propuestas sobre la mesa de América de México. El Benetti solo ha disputado 14 partidos en este 2021, tres de ellos como titular. El único gol anotado lo hizo en la Liga de Campeón y la CONCACAF ante el Philadelphia Union. Pues bueno gente, se hace otro rumor sobre que Menedetti podría regresar al Deportivo Cali para dos objetos, reforzar el equipo para la Libertadores del 2022. Ya veremos si esto solo se queda en rumor o se hace realidad y volveremos a tener al poeta en el Deportivo Cali como lo tuvimos hace par de años. Así que pues bueno gente, con esto concluimos las noticias de hoy. No olvides como siempre de like, comentar suscríbete, suscríbete a todas mis redes sociales. Los links los encuentro acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides como siempre la campanita para que YouTube te autifique cuando yo esté subiendo un video. No olvides como siempre suscribirte, like, compartir. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en la próxima ocasión. Adiós. Por Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.